Para esta lección tenemos que sacar las garras. La trampa del tigre no solo asusta, sino que es muy poderosa. Empieza con C4, apertura inglesa, donde las negras siguen lo más común con E5, porque si les estamos quitando la casilla de E5, entonces jugarán E5 en la mayoría de los casos. Luego continuamos con un desarrollo normal, con C3, Cf6, los caballos antes que los alfiles, Cf3, C6, todo muy normal. Y ahora G3, buscando el fianchieto, para tal vez enrocar. Hasta ahí todo muy bien, todo muy normal en la apertura inglesa. Y aquí las negras tienen un par de opciones. Veremos qué hacer en cada uno de esos casos. El movimiento más jugado aquí es alfil B4, creo, que nos lleva precisamente a la trampa del tigre. Pero también las negras a veces juegan alfil C5, y tenemos ahí una respuesta poderosa preparada. O pueden jugar con algo como D5, otro movimiento clásico, normal, que convierte esto en una defensa siciliana, con colores invertidos. Ojo a eso. Y en este caso también tenemos algo preparado, incluso una trampa. Empecemos con la línea principal, alfil B4, que creo que es lo más jugado aquí. Y qué nos lleva a la trampa del tigre. La intención con este movimiento, para las negras es muy clara. Simplemente quieren desarrollar su alfil, y enrocar. Pero nosotros, en lugar de hacer el movimiento que tu oponente espera que hagamos, o sea, alfil G2, acabamos de hacer G3, esperan que juguemos alfil G2, en lugar de eso jugamos caballo D5, de inmediato, retando a las negras en el centro. Con esto atacamos al alfil, y además el peón E5, negro, es frágil. Y entonces empieza a sentirse incómodo estar jugando aquí con las negras. Es natural entonces, que las negras quieran deshacerse de nuestro molesto caballo, y por lo tanto, capturarían en D5, caballo por D5. Pero extrañamente, esto ya es un gran error, aunque las negras no puedan verlo. Después de C por D, estamos recapturando, y ahí ya tu oponente empieza a ver que las cosas no son tan fáciles. El caballo en C6 está atacado, y cuando este se retire, va a dejar abandonado al peón N5, que podemos tomar. Esto ya no pinta bien, y después de pensarlo por un poco, a tu oponente se le va a ocurrir un movimiento, un movimiento que parece que salva la situación para las negras. Es E4, avanzar. Tu oponente dice, bien, si estás atacando mi caballo con tu peón, yo hago lo mismo, y todo estará bien, así no te necesito defender, ni retroceder. Y entonces, después de que capturamos en C6, D por C6, las negras hacen lo mismo, E por F3, tomando el caballo. Hasta ahí, todo se ve muy bien para las negras, y estos esperan que sigamos intercambiando peones. Y entonces, si hiciéramos algo como E por F, y las negras tomaran en C6, finalmente, las negras tendrían una posición bastante buena. Las blancas tienen muchas debilidades, y las negras están por encima en el desarrollo. Esto debería ser probablemente ganador para las negras. Pero hay un pequeño detalle, y es que en lugar de este último intercambio, devolvemos aquí este movimiento, tenemos un movimiento con el que ganamos la partida de inmediato. Hay un fallo aquí en el plan de las negras. Por supuesto que es difícil de calcular de antemano si no estás familiarizado con esto. Tenemos el movimiento ganador, Dama B3, que ataca al alfil, y a la vez ataca detrás al peón en B7. Y esto ya es un problema grande. Tu oponente va a tener que mover ese alfil que está siendo atacado, porque si no lo mueve, si simplemente lo defiende, vamos a jugar A3, y de todas formas lo vamos a obligar a retroceder. Y tan pronto como este alfil se retira, por ejemplo alfil C5, podemos tomar en B7 con el peón, creando un ataque doble a la torre y al alfil en C8, con un peón. Y con esto vamos a ganar bastante material. Aquí para salvar la torre, tu oponente probablemente va a tener que tomar, y además para no dejarnos coronar ese peón, entonces hará alfil por B7. Pero ahora simplemente nos ganamos una pieza a cambio de absolutamente nada, Dama por B7, y conseguimos una posición ganadora, y esta es la famosa trampa del tigre. Y por cierto, ¿de dónde sale ese nombre? Esta trampa se nombró así por el excampeón mundial Tigran Petrosian, cuyo nombre en otro idioma significa tigre, y por eso tiene este nombre tan especial. Ahora volvemos aquí, donde hemos acabado de jugar G3, cuarto movimiento, porque tu oponente tiene otras opciones, como decíamos, aparte de alfil B4, que nos lleva a la trampa del tigre después de caballo D5, las negras a veces juegan con su alfil AC5 aquí, y esto ocurre especialmente a nivel de aficionados. Los profesionales prefieren alfil B4 o D5, pero muchos de tus oponentes aficionados van a jugar alfil C5, que se ve muy normal, donde las negras todavía siguen con la misma idea de enrocar, pero donde tenemos un buen golpe táctico en caballo por E5. Un sacrificio temporal, porque después de caballo por E5, seguimos con D4, donde atacamos al mismo tiempo a las dos piezas menores, y las negras están en problemas. Especialmente, si no están familiarizados con esta variante, no van a saber cómo manejar aquí la situación. Lo más probable es que después de todo esto, nos quedemos con la ventaja de la pareja de alfiles, un mayor control del centro, y una gran ventaja posicional. Ahora, si no entiendes bien cuando hablamos de ventajas posicionales, deberías estudiar la clase maestra, y allí puedes empezar a entender qué son estas cosas que ve un profesional. Aquí, por ejemplo, de acuerdo a la base de datos, la mayoría de tus oponentes, inseguros de qué hacer, deciden al menos tomar un peón, caballo por C4, que es un movimiento también en la dirección equivocada. Después de D por C5, tenemos todo lo que queríamos. Tenemos la ventaja de la pareja de alfiles, el peón especial en C5 restringe bastante a las negras, no las deja mover fácilmente, y además, el caballo en C4 queda muy lejos del resto de las piezas. Si se le ataca, por ejemplo, con la dama, puede que no alcance a ser protegido. Por esa razón, tus oponentes pueden pensar en jugar D6, esperando intercambiar allí peones para volver con el caballo, allí, resguardarlo en D6, o al menos para asegurar la casilla E5 para ese caballo. Y es un movimiento que parece bueno en general, pero que simplemente falla contra dama A4, que es jaque, ataque doble, nos ganamos el caballo de inmediato, y con eso la partida. Y hay que aclarar que de todas formas, si las negras no jugaban D6, de todas formas, teníamos una ventaja posicional muy grande. Ahora el movimiento final para el que debemos estar preparados en esta posición donde acabamos de jugar G3, es si las negras juegan D5. Un avance con el que tratan de meterse en el centro, y entonces tenemos que intercambiar C por D. Después de caballo por D5, de las negras entonces jugamos alfil G2, ahí sí como esperaban. Y ahora, las negras empezaban a sentirse de pronto un poco de inseguridad con la presión que hay sobre el caballo en D5, y jugarían alfil E6 para fortalecer este caballo allí en el centro. Y después de enrocar nosotros, tu oponente va a desarrollar su alfil jugando alfil E7. Y entonces llega el momento para nosotros también de desarrollar nuestro alfil de casillas oscuras, a la vez de luchar por el centro. Entonces, golpeamos allí con D4. Con este peón estamos ayudando a atacar al peón E5 por segunda vez, entonces las negras tienen que reaccionar E por D4, y nosotros recapturamos con caballo por D4, donde este caballo ataca al caballo de C6 y al alfil en E6. Esto se siente incómodo, y por lo tanto la mayoría de tus oponentes decidirá simplificar aquí el juego. Caballo por D4 jugarían nuevamente suponiendo que vas a recapturar en D4 al instante. Pero en lugar de eso vas a hacer un movimiento intermedio que es alfil por D5, un truco que nos permite ganar. El caballo en D4 todavía está colgando, el alfil está poniendo mucha presión alrededor en E6 en B7, y tu oponente entonces va a tomarlo, alfil por D5. Y ahora hacemos dama por D4 y podemos ver la idea. Con una combinación sutil hemos conseguido atacar al alfil dos veces y al peón G7. Y las negras no pueden defender ambas debilidades, va a tener que retroceder con el alfil digamos a C6 y sigue dama por G7 donde nos ganamos un peón, estamos atacando a la torre en H8 y además las negras ya no pueden enrocar. Y aunque podrían seguir jugando, objetivamente las blancas tienen una ventaja ganadora. Las negras no tienen compensación por todos los problemas que tienen en este momento ni tampoco por el peón perdido en G7. Muy bien, después de esta última línea un poco larga, para relajarse antes de irnos vamos a resolver un ejercicio de mate en uno. Sencillo. Escribe en los comentarios lo que veas. Juegan las blancas. Y si quieres conocer los mejores métodos de entrenamiento para mejorar en el ajedrez lo más rápido posible, te invitamos a estudiar la clase maestra. Es gratis. Dale click al enlace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!